Ahora todos tiran beef Y nada, remixarlo y agregar un montón de artistas más Ya que el tema original tenía 4 Agregar más ya era un montón Porque más de 4 o 5 artistas en un tema ya es un montón Y nada, un par se fueron bajando Otros no llegaron a grabar Y nada, también como ya eran bastantes Tampoco quise agregar más Pero un montón me dijeron, no, tiene que ser más corto O poner menos Como mucho laburo también Esperar las partes de todos Pero bueno, se hizo ¿Qué te pasa cuando ves la reacción del público De algo que vos lo gestaste Vos ibas pensándolo Sentías que había Un éxito en esa canción Pero cuando efectivamente El público te da la derecha Y te pone re contento, orgulloso Porque es como tu creación, viste Si bien la creación de todos los chicos Que todos estuvimos en eso Es como nada, fue la idea que yo tuve Que al principio fue como súper loca Como lo que te decía recién De tener tantos artistas y todo Como ver que se hizo Primero lo que costó grabarlo Lo que costó mezclarlo Acommodar la parte de cada uno en cada parte Todo hacerlo Lo que costó juntar a todos para el video Porque siempre uno estaba en la agenda Otro está de gira acá en el sur Otro tiene tres boliches Entonces como juntar todo hacerlo Todo que sale Y que encima que sale Que la gente lo disfrute así Es como wow Es una satisfacción única Que te da la música así Cuando ves el recibimiento de la gente también ¿Por qué sentiste que en Argentina Iba a pegar de esta manera que está pegando ahora? ¿Lo sentiste alguna vez? Sí, sí, obvio Sí, sí O sea, sí se me pasó rápido Como vi rápido Un montón de chicos súper talentosos Re capaces para hacer lo que hicieron Y lo que están haciendo constantemente Como también cada artista acá de Argentina O sea, uno lo ve, ¿no? Como cada vez crece más Como los chicos cada vez viajan más a países Más a tocar a otros lados A grabar a otros estudios Como su música La calidad de la música mejora Como todo eso está pasando Ya venía pasando hace un tiempo Obviamente no en esa escala tan brusca, ¿no? Pero ya se veía como los chicos cada vez rapeaban mejor Cada vez cantaban mejor Cada vez escribían mejor Cada vez hacían mejores temas Cada vez sonaban mejor Bien, y ahora acá en los 40 Ya está sonando a pleno El trap no para de sonar La gente no lo para de pedir Y ahí en Groove te va a estar haciendo el aguante Y estábamos terminando de confirmar Va a estar Luchito Va a tener su show Va a tocar, digamos, antes Así capo total Y entre otros más Bueno, ya ahora va a salir el flyer Con también los chicos que van a tocar 18 de mayo Entonces, a partir de las 7 de la tarde En Groove Ahí vamos a estar haciéndote el aguante todos Y tumando el club Tumando Groove Ahí está, muy bien Un placer Paso por los 40